De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, en una esquina, el retador, con 86 kilos, 700 gramos, el distinguido guerrerense, Lismar, Secon, Kid Guzmán. En el bando opuesto, el actual campeón, con 87 kilogramos, considerado el rudo número uno en México, el satánico, Secon, guerrero de la muerte, comisionado en turno, Ingeniero Ciprano Pérez Angulo, referee en turno, Pompín. Bueno, pues, rememorando lo de la ocasión anterior, bueno, esto habla Leonardo, Leomardo y Javier, de que la lucha libre es verdad. Es cierto, doctor, caperato mundial, versión Consejo Mundial de Lucha Libre, Mundial Medio, y vaya que sí, en este segmento, en este renglón pistolero, ha habido grandes estrellas. Sí, cómo no, Ingeniero, ¿por qué va a subir Lismar? Porque Atlantis se lastimó, ya en Monterrey lo lastimó Paulo Gantez, pero el segundo rankeado es Lismar, entonces le corresponde porque ya se habían hecho las firmas, doctor. Sí, en efecto, y esta mañana arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y lo trasladaron directamente con el doctor Mario García Orozco, en donde lo inmovilizó, de tal forma que trae una venda de yeso, y estará inactivo por espacio de ocho días, porque tuvo un esguince de primer grano. Y además, ese esguince hay que tener mucho cuidado, porque es en el tobillo, Leom. Sí, y deben de seguirse los cuidados intensivos, porque de otra manera, doctor, quedaría en malas condiciones. Sí, y hablábamos exactamente sobre la importancia que tiene el vendaje con los gladiadores, y me decía el doctor Mario García Orozco, que no es necesario debido a la posición de la bota, que la bota te sujeta de tal manera que suple a lo que sería el vendaje anatómico. O sea, están bien protegidos. Están bien protegidos, y lo importante, cuando uno se amarra la bota, sobre todo por el lado del tobillo, hay que apretarlo un poquito fuerte, para que tenga mayor sostén. Pues ahí están los datos, mi querido pistolero Yáñez. Apenas si alcanzo a escuchar a este público reunido en la colisea. Observen al satánico. Ahí tratando de imponer su ley. Es un hombre, de pronto, de mucho carácter, doctor, en el cuadro de batalla. Sí, y lo que sí es evidente es que hoy la motivación está en el cenit. Para este satánico ha tenido su hija un bebé, por lo tanto, es el abuelo más feliz de la comarca, y dice que va a acabar con el genecillo azul. Vaya que sí se conocen. Vaya que sí se conocen. Y hay que recordarle a la gente que el primer campeón mundial de peso medio fue el finlandés Gus Galio. El famoso Gus Galio. Que trae gratos recuerdos a mucha gente de aquella época. La cruceta que está prosperando por parte del Ismark. Y después lo convida con estas palancas que está realizando sobre los brazos, doctor. Así es, veremos una lucha amable, ese amigo sorda. Por un lado el satánico que con su largo colmillo trata de ir a lo que es el plano imaginario. Ahí lo mide Pompina el poeta. Y tendremos la oportunidad de ver los vuelos del Ismark. Así es, doctor Alfonso Morales. Y siguiendo con la recordatoria, en el 19 de enero del 39, Octavio Gaona fue el primer mexicano campeón mundial de peso medio que le quitara el campeonato a Gus Galio. Pues ahí tienen ustedes la enciclopedia. Los datos enfocados a un objetivo que se trazan a la manera del tenor. Vean, un segundo solamente, doctor. Y aquí va directamente el pupilo de Braulio Mendoza, el de Acapulco Guerrero. Los saludos hasta ese paradisíaco puerto. Orgullo de nuestro país en el aspecto turístico. Así es, doctor. Decíamos del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un bajo. Y aquí vamos rememorando a uno de los grandes poetas de Saracatecas. Aquí está el satánico. Buena manufactura en su movimiento, pero no fue suficiente. De manera tal, amables amigos, que aquí tenemos a uno de Guerrero. A otro de la perna de Occidente. Y verás cómo lo lleva como Prieta. El geniecillo azul. Este pompino, ojalá en el momento de la definición, no vaya a recitar algo del enorme amado Nervo. Bueno, esta era de Ramón López Velarde. Estás hablando de la máxima figura. Oye, y un saludo a Zacatecas. Qué hermoso estado. Precioso. Hermoso, de veras. Cuando uno va a luchar, lo recién uno con mucho agrado. Oye, además su cerro de la bufa. Que es verdaderamente histórico. Sus calles. No, la verdad que... Y qué decir de sus mujeres. Un saludo y un abrazo. Y no me toques ese vals, como Juventino Rosas decía. Aquí está Lismar. Llevando la mejor parte. El geniecillo azul. Así bautizado por nuestro mariscal en jefe. El doctor Alfonso Murano. Amigo tuyo, Leobardo Magadán de Gusano de Sede y todo este gran equipo. Aquí aprieta fuerte. Ya está muy irritado de la cara el satánico. Sí, ya está muy irritado. Y si este luchador satánico está contento por su nieta, también está muy contento. Pompín, ya que sus gemelas cumplieron 16 años, tanto Hortense y Brenda Ramírez. Pues una felicitación muy particular. El satánico, este hombre que se está quitando el castigo. Ya lo tenía acatarrado con ese castigo a la cabeza. Con esa llave, con ese candado que le estaba creando urticaria. Pero, ¿qué me dicen de este castigo con las extremidades inferiores, doctor? Ha sido de una fortaleza sui generis. ¿Qué manera tan singular de llevar este jenecillo azul? No lo hemos visto volar. Está dominando en la lucha ras de lona. Y esto habla de la grandeza de ambos. Así es, doctor. Ya que tratan de mudar las hazañas de Tarzán López. Que conquistar el campeonato mundial de peso medio. Entre Octavio Raúna en febrero del 39. Así es, pistolero. La gente metiéndose ligeramente con el satánico. Una excelente entrada en esta arena coliseo. Y es que los niños ya han salido de vacaciones. Por lo tanto, los padres deben de estar felices, doctor. En efecto, y en la mayoría aprobaron sus asignaturas. Y aquí está en una de las pruebas más cotidianas. Este que es el jenecillo azul. Ellos se han enfrentado por el campeonato mundial medio. Que señaló el gusano con dos caños. De la N de la WA. Japón. Fue el escenario donde tuvo que partir Lismar. Allá por el 84 sin el centro doméstico y el económico. Así es, porque lo perdió ante el satánico. Y aquella ocasión en la arena México. Leo Magda. Tan es así, pistolero. Vuelta al mundo. La quebradora. El satánico en malas condiciones. Le han partido el occidente. Y ahora, ¿qué vendrá? Suplex. Hay espaldas planas. Tres segundos, doctor. Amables amigos, ha sido. Una refulgente y una gran caída vencido. El satánico. La gente se la entrega a Lismar. Ha sido hermosa esta demostración de buen luchar. Vamos a través de la memoria electrónica de Televisa Deportes. A que usted revive a este infante. En horas normales estaría ya dialogando con Morfeo. ¡Disfrútalo! El movimiento de Rigrete y Quebradora lastimando fuertemente la espalda baja. Y los dos fueron debutantes en 1976. Pero Lismar, en marzo 14, y el satánico que le ponen, este hermoso suplex, debutó el 15 de junio. Así es que los dos llevan el mismo promedio de años recorridos en esta lucha libre profesional. Por eso se conocen a la perfección. Uno, discípulo del diablo, el Temo Velasco, el que le ejecuta en el movimiento. Y el que hace la ejecución. Discípulo de Braulio Mendoza allá en Acapulco. Y la primer caída es para el genio azul. Aquí tenemos a Pompín levantándole la mano. Ya esperando en esta hermosa toma las candilejas de la Coliseo. La toma de la arena Coliseo. La ocarina que suena para el llamado a la segunda caída. Como el llamado a la voz autorizada del micrófono del doctor Alfonso Morales. Gracias analista de lujo de la televisión mexicana. Le están dando aire. Y eso en el lenguaje coloquial es que va a perder. Aquí está el satánico pidiendo tiempo fuera. Time off. Decía el satánico en buen inglés. Y aquí está sufriendo esta yeguita. Buena manufactura por parte del isma. El satánico se levanta pesadamente. El satánico sabe que le están comiendo el mandado. Y sin embargo trata de superar esta crisis. No puede. Le pesa todo el organismo. Eso es evidente. Se vuelve a proyectar su candado volado. Esta es la manera como el genecillo azul. Está en su momento. No le debe dar pausa y menos reposo. Exactamente. El genio azul está confiado en que puede vencerlo en dos caídas al hilo. Leo Magalhães. Tal vez así pistolero. Aquí está nuevamente. Atacando con ese candado a la cabeza. No lo dejaba respirar. Este es el isma que le dedica esta lucha. Amara Karina y Victor Hugo Sánchez Correa. Aficionados de Hueso Colorado. El satánico se duele. Ya no puede doctor. Así es. Siente que la testa le estalla. Mientras tanto Pompín en un contar melodioso. Dice que la lucha tiene que continuar en el centro de la plataforma. Mientras haga contacto no podrá reanudarse. Exactamente doctor. Es uno de las reglas. Y siguiendo con el recordatorio. La historia. El 19 de diciembre del 41. Black Eastman destronó a los anotos por el campeonato mundial medio. Leo Magalhães. Aquí estamos viendo la deslocadora. Rapidísima por parte de Wismak. Por cierto. A lo largo de la historia. A lo ancho de la geografía. Las cápsulas informativas del pistolero Yáñez le llegarán. El satánico contra la resortera. Buena manufactura. Repitiendo dosis doctor Alfonso Morales. Así es como si fuera amables amigos. La medicina diaria. Estamos viendo un Lismar a la alza. Y un satánico que está bastante, bastante confundido. Y bien. Aquí se demuestra la experiencia. El geniocillo azul va directamente sobre la cabeza del campeón. Pues hay que recordar a la gente que el satánico ha sido varias veces campeón mundial. Uno de semicompleto. Otra de tríos del consejo. Mundial medio de la NWA. Nacional medio y mundial medio de la UWA. Doctor Alfonso Morales. Gracias analista de lujo de la televisión mexicana. Gusano de Seda. Y Leobardo Magadán pocas veces hemos visto. Tan coherente al Isma. Sí doctor. Y el satánico que está sufriendo el mal brasileiro. El mal Ronaldinho. No se ha visto en el cuadro de batalla de 6 por 6. Así es Leobardo Magadán. Mientras tanto. Aquí este hombre se está quejando. Y Pompín le dice 1. Y 2. Y 3. Y decíamos ayer 4. Y 5. Desde aquí te brinco. Dispara pistolero. Ahí está el golpe prohibido. Exactamente. Pero Pompín no se percató porque venía la palmada para contar la hombrotona. Colmillo largo y retorcido de Daniel López el satánico doctor. Aunado a su hipermetropía y a su astigmatismo invocamos la generosidad del maestro Eduardo Ortiz Rivera que le regale unas gafas a Pompín. Así es doctor. Observen el movimiento. El satánico está venciendo en esta ocasión. Fue una obra de arte. Fue un poema. Un soneto diría. Una de las grandes poetizas que ha tenido México. Soroquana y Inés de la Cruz o como decía Octavio Paz o las trampas de la fe. Pues fíjate que este pequeñín Gael Blas es rudo de corazón y su máximo rudo es violencia. Aquí el movimiento. Vean ustedes. Ahí está el golpe prohibido. Exactamente. Muy claro. Pero la mejor opinión la tiene usted. El satánico. Un colmillo largo y retorcido. Cuando venía Lismar le emprende este golpe en la parte abdominal porque ya estaba muy sentido Lismar del golpe prohibido y le emprende con ese famoso nudo creación de Carlos Tarzán López Tovar. Hay que recordar que Carlos Tarzán López después recuperó el campeonato mundial medio y le ganó a Vlad Guzmán y lo expuso a varias personas. A Dan Hill, a Gorilla Ramos, a Pete Sherman, a Ted Kahn, a Bobby Samson. En fin, en fin, en fin. Ya cuando se oye la ocarina para el llamado a la tercera y última caída como el llamado a Leo Lord Mac McAdden. Gracias Pistolero Yáñez. Aquí está el satánico. Aquí está el jefe. Aquí está nuevamente contra la resortera. Patada queda en el blanco. Lismar, que ahora sí, siente lo tupido. Así es, así es, Leonardo Macadden después de la sequía. Ya no siente lo duro sino lo tupido. Vaya torrencial. Aguacero de Mamporro, Zapes. ¿Quién está dando este Daniel López el satánico? El número uno de la comarca. Aquí vamos para saber que tanto le dirá Pompina, el poeta. Lo que pasa es que Pompina está muy cerca para escuchar la voz de Lismar por si se rinde. Así es, se les está componiendo algún verso, algún poema. Ahí estamos viendo el cuatro al brazo. Buena manufactura por parte del rudísimo de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo. Lismar se resiente, pero trata de levantarse. Dispara Pistolero. Vean ustedes los movimientos. Hay que recordar a grandes campeones de peso medio como Gory Guerrero, como el ucraniano Dr. Alfonso Morales Mike Kelly. Así es, así es. Aquí está tratándose de incorporar, tiene que ir por él. El geniecillo se duele de la rodilla que le fue intervenida hace cinco años por el Dr. Jesús del Moral. Allá en Acapulco, Guerrero. Justa mundial de peso medio, consejo mundial de lucha libre. Lismar, qué posibilidad de lograrlo. El satánico defendiendo su cetro. Es la tercera caída. En esta puede escribirse la historia. Aquí estamos en el final. Vamos a ver, se rinde o no se rinde. Tiene que decirlo de palabra. Se rinde. No. Never. Sí, Magadán está en vías de claudicar. Quiere renunciar. No puede más. Le duele, le duele. Le duele la cabeza. Le duele el corazón. Entre portugués y mexicano. Aquí está, señoras y señores. Dos segundos. Dispara, pistolera. Aquí el que tiene la ventaja es Lismar. ¿El por qué? Porque el satánico ya tenía en mente cómo lucharle a Atlantis. Y luego le sale este retador, doctor. Sí, la verdad, amables amigos, que este retador es extraordinario porque tiene un antecedente. De que ese cetro ya no siente como suyo. Pero el dios crono establece que están en igualdad de circunstancia. Tal es así, doctor. Aplicando el castigo sobre el satánico que, en honor a la verdad, ha llevado la peor parte en toda esta lucha. El satánico y el cabezazo. Lismar pudiera quejarse de falta porque estuvo muy cerca, sin embargo, no lo hizo pistolero. Sí, ahí le faltó un poquito de colmillo a Lismar para levantarse y decir que era en una falta, doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gusano de Seda. Aquí Pompina, el poeta, dice que es uno de los seguidores de la inmensa Sor Juana Inés de la Cruz y su soneto. Sí, doctor. La décima musa, como le decían allá en la Nueva España. Vean cómo ya está lastimado de la rodilla. Lismar, que es el geniecillo azul. Bien lo apuntaba nuestro comentarista de lujo, el pistolero Llanes. Doctor. Gracias, gracias, Gusano de Seda, Llanes. Y estamos en esta arena. La proyección. Dijera Magadán, la proyección. Así es. Aquí los tenemos. Observen bien. Cuidado. 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 Dos segundos solamente. El satánico estuvo a punto, doctor. Y estaba cierto que ibas a decir después de Cuidado, dado Cuid. Y aquí lo lleva al toque de espaldas. Venga, Lismar, una postal. Una postal para la historia. Pero, ¿qué pasa? Pues eso es un empate, doctor. Porque los dos estuvieron con la espalda plana. Pero Lismar levantó un poquito. Más bien hizo como especie de puente con la cabeza en la tercera palmada. Pero ahí están confundidos. Sí, lo que pasa es que los dos tuvieron la espalda plana. Se les contó a los dos. Y cuando es un empate, el campeonato se le queda al campeón. O sea, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. En este caso, señoras y señores, ha sido una riña de alta calificación luchística. Tal es así, doctor, levantando la mano en todo lo alto. El mandamás, Daniel López es su nombre. El satánico, su apodo, dispara pistoleros. Pues vaya largo en serio que tiene el colmillo ese de Daniel López, el satánico. Porque vean ustedes, amigos de Televisa Deportes, conocedores de la lucha libre. Cuando Lismar hace el puente, ahí exactamente rompe el movimiento el satánico. Para que también Lismar baje los hombros. Pero ahí viene el conteo. Cuando dos segundos, está contando los dos. Y ahí levanta tantito, pero ya el palmoteo estaba bajo. Otro ángulo de la repetición de Televisa Deportes. Bien hecho por parte de Pompín. ¿Por qué? Porque los dos tenían hombros lona. Y cuando Lismar quiso levantar, ya la palmada estaba bajo. Ahí están los movimientos. Exactamente empieza el conteo del referee. Ahí está. Uno con las dos manos. Viene el segundo conteo. Y ahí está el tercero. Pero cuando quiso levantar Lismar, ya la palma del referee estaba en la lona. Leo Magadán, nos vamos. Así es, pistolero. Señoras y señores, origen de la transmisión, el planeta Tierra. Mensaje ultra secreto, si es Emotion. Si es espectacularidad plena. Está usted en Televisa Deportes. Para descenso, es 1,080. もsa como una chimera. No se posiciona. Pero ya laadna también tiene una oficina de Tierra. Hay que hacer eso. Viene el segundo.